No, no tampoco Gustavo 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 Con la cámara No sé por qué No sé por qué Me mostró la comida El hija de puta y la filmé Y lo subiste a Youtube No está caliente No está caliente No está caliente No está caliente No lo probé Dame, dame, dame Dame, dame, dame Comeme el papel Comete el papel Uchi me enfocaste mucho tiempo Dame Aprovechaste mucho tiempo Espérate